Hola que tal amigos de Jorgito Carvajal como están bienvenidos sean a este canal y obviamente bueno pues les pido que por favor se suscriban los que no se han suscrito que le den like que comenten que digan lo que se les dé la gana que a fin de cuentas para ustedes es esto y en especial este canal que lo hicimos bueno para informarles del mundo del espectáculo de los chismes y de cosas muy muy fuertes que pasan en el medio artístico como es el caso de lo que les voy a presentar el día de hoy les voy a contar un poquito resulta con que hace aproximadamente 10 años pues yo tenía algunos amigos y amigas muy metidos en el mundo del espectáculo travesti o en el mundo de de los shows, showseras y demás y bueno pues nos llevábamos bastante bien me divertía mucho y demás pero bueno el caso es de que andando en este grupo de gente en algún momento por cosas de la vida conocí a una chica transexual de nombre Cassandra debo de decirles un poquito de Cassandra Cassandra me llamó la atención porque me acuerdo que en aquel tiempo se vendía para con los hombres pero además pues como que hacía cosas digamos independientes no a andar aquí aflojando el cuerpo y no sé qué y el dinerito y demás pues como que hacía cosas bastante interesantes como es el hecho de que en algún tiempo estuvo trabajando para alguna producción de Televisa en algún momento me contaba que le habían ofrecido algo en la oficina de Pedro Almodóvar imagínense ustedes allá en España este había creo que había estudiado algo de comunicación y bueno estaba como muy metida en ese rollo independiente a lo que hacía pues para sacar su dinerito no y como decía ella para recuperar un poquito de todo lo invertido el caso es de que ya pasó el tiempo me caía muy bien en algún momento hicimos unas fotografías con ella que quiero decirles que era como muy creativa para como para producirse o sea para que se vieran salieron las fotos muy padres y demás la verdad es que si le echaba muchas ganitas y eso me gustó mucho pero bueno el caso es de que y hablo en pasado de ella porque tiene muchísimo que no le he visto no sé ahora qué se dedica no sé dónde anda no no sé nada de ella digo si va este vídeo ojalá que se comunique conmigo pero bueno el caso es de que este ya cuando éramos muy amiguis amiguis pues resulta que me empieza a contar de que en algún momento había conocido a Alejandro Sanz y Alejandro Sanz lo conoció justamente cuando iba presentando uno de sus primeros discos de los primeritos que hizo Alejandro Sanz creo que fue pisando fuerte que vino a presentarlo aquí a México ella lo conoció ahí en el en el hotel donde se hizo la la rueda de prensa para la presentación de este disco y demás pues que ahí estaba ella obviamente en aquellos años me contaba que todavía andaba como como niño no todavía no se transformaba el caso es de que de que acá entre nos me contó pues que se habían caído muy bien que habían hecho mucha química y demás total que en algún momento Alejandro Sanz le invitó a pasar a su habitación y bueno que hubo circo maroma y teatro ya se imaginarán ustedes pero bueno pasó el tiempo Alejandro siguió su con su carrera su vida y demás y ella se empezó a transformar ya se convirtió en una chica trans y resulta con que le sale este proyecto con Pedro Almodóvar va a España y está ahí en España bastante tiempecito pues para para estar checando eso y viendo que hacía y demás bueno el caso es de que estando en España se vuelve a poner en contacto con Alejandro Sanz pero en este momento Alejandro Sanz según me contó Casandra estaba viviendo en casa de Miguel Bosé bueno pues que resulta con que la invita Alejandro a que vaya a visitarlo a casa de Miguel Bosé ella va ella es muy muy parlanchina muy así de estar en la plática y provocar risas y demás bueno pues que así estuvo de se alargó el día se alargó la tarde se alargó la noche llega esa noche espectacular dice que en ese momento la casa donde ella fue que con un lago espectacular la casa imagínense nada más y bueno pues ya a la orilla del lago que sucedió lo que ustedes no se pueden imaginar pero según me contó Casandra bueno pues era Alejandro Sanz Miguel Bosé y ella sabrá Dios y si si todo es real si hay un poquito de que le esté poniendo de su cosecha si es mentira no lo sé lo que sí les puedo decir es que a estas alturas yo creo absolutamente todo no y bueno pues resulta con que checando mis archivos verdad que tengo por ahí de vídeos y demás de hace mucho tiempo les digo esto fue así creo que hace diez años un poco más encontré esta entrevista que le hice a Casandra en aquellos tiempos y en donde justamente me platicaba de esta historia de este amorío si le podemos llamar de alguna manera este trío como le quieran llamar pues todo de total este encuentro del tercer mundo que hubo entre Casandra Alejandro Sanz y Miguel Bosé allá en España así que bueno les quiero presentar esta historia escúchenla es la entrevista tal cual se le hizo a Casandra en aquel momento espero que la disfruten y bueno ya si ustedes creen o no creen bueno eso no es problema dejen ustedes sus comentarios que opinan pero por lo pronto pues ahí está Casandra y sus historias de amoríos con estos dos personajes tan tan importantes en el mundo de la música internacional sale mi nombre es Jorge Carvajal y los espero en un próximo vídeo pero por supuesto por favor disfruten de esto que está de verdad bien caliente y bien escandaloso les mando besitos gracias por favor ¿tú crees que Juan Gabriel se haga? bueno no viví como tal no viví con ellos eran mis amigos y no 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 tanto como que yo tenía una habitación dentro de la casa y cosas así no no hubo un acercamiento y tuvimos varias veces paseos juntos algunas veces Alejandro nada más y yo pues mira yo pienso que hoy en día todo mundo tenemos la capacidad de explorar nuestra ambigüedad y si en algún momento tienes un deslizo eso y bueno por eso vas a ser porque atropellas a un perro ya no vas a ser mataperros toda tu vida ¿no? sin embargo pues yo te puedo decir en lo que a mí me respecta que tuvimos acercamientos y que tuvimos unos encuentros muy padres e incluso cuando se llegó a hablar de su homosexualidad y todo eso yo dije pues lógicamente no le conviene ante un público aquí como el homocho que es el público en México no le conviene andar hablando y no creo que sea una buena publicidad por ejemplo tanto que se habló de Ricky de Ricky Martin y que Ricky Martin ¿de qué vale? pues o sea el hecho de que sí o que salga admitiéndolo o cuando se casa un actor o un cantante que dice no 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 que no se entere las fans porque no van a comprar sus discos se me hace ridículo pero lógicamente hay gente muy obtusa que sí actúa así ¿no? que de repente puede ser contraproducente admitir o aceptar una situación en un lugar en donde no no te no te reconocerían como como lo que eres sino como lo con quien te acuestes ¿no? Sí, 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 a un acercamiento más íntimo ¿no? Pues tuvimos algo que ver, o sea, no me gusta entrar en detalle pero te puedo decir que sí, que no me arrepiento porque hoy que soy yo creo que lo que menos puedo hacer es negarme mira, hubo hasta hasta lo que más te puedas imaginar Alejandro es muy juguetón Alejandro es yo pienso que con su mujer la ex mujer con la chica con la que anda hoy se ha notado siempre ante la prensa y ante todo mundo como que no quiere dar a entender su forma de ser en cuanto a afectiva y emocionalmente se refiere sin embargo Alejandro es muy lindo muy lindo, muy lindo una persona súper tierna es un bombón en persona y lógicamente de repente cuando no era todavía quien era se dan esas situaciones pues yo lo tomé como una experiencia más bien podía haberme conocido con Tom Cruise o con Brad Pitt y lógicamente lo gritaría a los cuatro vientos porque son hombres deseadísimos por todo mundo tanto por homosexuales como por chicas y por admirados por medio mundo ¿por qué? ¿por qué vas a negarte? ¿no? Alejandro Sanz yo Casandra te contesto que sí bueno con Alejandro porque desde sus inicios acá en México cuando no era nadie él él fue desde un principio un buen amigo una persona muy linda y que en un instante de la vida me llegaron a decir es el nuevo Luis Miguel y yo pues nada más me reí ¿no? porque yo dije no pues para que haya otro Luis Miguel lógicamente hay un parámetro en esa comparación que pues tiene sus salvedades ¿no? no creo yo que sea el nuevo Luis Miguel es una persona que ha tenido mucho éxito en la música y que es talentosísimo es un virtuoso de la guitarra flamenca y sin embargo pues o sea lógicamente que honor a quien honor merece la revolución la ha hecho justicia ¿no? o sea ha logrado trascender y hacerse pues el cantante que es famoso pero no famoso nada más por de gratis porque sí porque tiene mucho talento y porque considero que es uno de los de los valores españoles de la música contemporánea más 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 enaltecidos ¿no? no no incluso dudo él supo de ciertas transformaciones en dado momento porque a lo largo de sus visitas esporádicas a México y alguna vez yo llegué a ir a una grabación de él eh nos hemos visto pero pero todo ha sido muy esporádico y lógicamente que yo de golpe siempre siempre quise ser otra persona pero no me atreví a dar el paso entonces en aquellos tiempos no era yo todavía no era no era concebida tal como Cassandra ¿no? bueno era un tiempo en el que él eh estaba en en potencial eh creación eh tratando de aflorar todo 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 dar todo de sí porque ya había pegado su primer disco yo lo conocí mucho antes de que el disco saliera a la a la venta eh no era nadie tomábamos copas como cualquier amigo eh y pues coincidíamos en algunas premiaciones en algunos eventos así de socialite de de del mundo de la farándula sin embargo pues eh al pegar su disco que incluso fui a la a la entrega del disco de oro eh porque el señor Paco Stanley que en paz descanse eh era muy mi amigo y me invitó también con la señora Verónica Verónica la del balcón de Verónica la que trabajaba con él eh fuimos era una era un evento común y corriente lógicamente él sí se acordaba de mí este o el otro y de ahí parer después su disco al que al que me refiero que fui a la grabación fue el siguiente el de Si tú me miras y posteriormente cada vez por ejemplo en el de más en el hotel Nico nos llegamos a ver eh cuando vino a presentar el disco el antepenúltimo el el de eso ¿cómo se llama el el disco? ¿el café? no recuerdo el título pero donde viene la canción eso que me encanta y el nuevo ¿no? el nuevo de a la primera persona y tal pues es un músico lógicamente que mis respetos en aquel entonces eh buscó el abrigo intelectual y yo pienso que que fue muy acertado de su parte de Miguel Bosé que Miguel Bosé también es una institución en todo esto y lógicamente que la vanguardia de la música la llevan con una batuta sin igual ellos ¿no? Sí y es cierto no creo que no creo que les incomode a ninguno de los dos el hecho de que se sepa a estas alturas ¿no? ya nadie le dice que porque vivan juntos tengan algo que ver ¿no? todo eso pues son son cuestiones que cada quien guarda para sí mismo y pienso que la cuestión sexual es lo que menos interesa yo pienso que la creación literaria o la creación de esas letras tan preciosas que escriben es lo que prevalece ¿no? Yo siento yo en mi particular punto de vista que sí que sí hay cierta camaradería que llega a confundirse con flirteo y con con enamoramientos con deslumbramientos también puede ser porque de repente tú si si tienes tú como un ideal o idolatrado a alguien que ya está encumbrado de repente te apoyas como como si fuera tu patrón de conducta o tu modo a seguir ¿no? y yo pienso que eso ocurrió con Alejandro Alejandro lógicamente trae un potencial que ha sido avalado por gente muy inteligente como el señor Suso Sáez o como Emanuel Rufinengo muchos de sus productores mucha de la gente que está detrás de él sin embargo pues él es quien es por él mismo ¿no? Puede ser deslumbrado si enamorado yo no puedo atreverme a asegurarlo pero pero pues todo mundo que que de repente tienes a un alguien idealizado cuando idealizas a alguien automáticamente tienes que implicar el hecho de que te embabas por alguien y no necesariamente sexualmente ¿no? yo pienso que es más bien una cuestión inteligente de tratar de sacar provecho de una persona que es inteligente y que ha demostrado tener gallardía en lo que hace claro 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 tanto como en todos lados no pero besos pasionales hubo claro que ya corrió fueron dos veces dos veces ¿qué te puedo decir? esa vez que fue con el señor Paco Stanley que le daban el disco en el Hotel Gran Marquis acudimos a a un restaurante que está ahí a la vuelta que se llama La Tablita y posteriormente pues hubo hubo oportunidad de que el cóctel y todo eso se prestaran las cosas pero anteriormente ya habíamos tenido un besqueos y todo en unos premios de una revista que en aquel entonces era muy muy famosa y estaba muy encumbrada Eres pues mira él siempre ha sido muy muy efusivo siempre ha sido muy cariñoso ay pues no lo sé necesitaríamos preguntárselo a él yo pienso que que hoy en día tanto en a ver por ejemplo se cuestiona mucho de Rafael ¿no? a Rafael no lo no lo sacan de que es homosexual pero se casó y tuvo hijos de Junior el de Rocio Durca de miles ¿no? entonces yo pienso que es muy respetable el hecho de que quieras aparentar ser quien no quieras ser pues no lo sé yo pienso que una persona bisexual es la que goza con 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 una persona del mismo sexo y con una persona del sexo opuesto y en teoría pues yo te podría decir que que sí ¿no? que él sí es bisexual yo me considero una persona homosexual porque no considero que una mujer me llene ni me satisfaga sexualmente sin embargo pues a como yo veo las cosas si Miguel gocee si si una cuestión conmigo pues yo no sé cuál sea su historial ¿no? sin embargo pues no creo que eso sea importante para que una persona decida tener un hijo con una mujer por ejemplo o decida emparentarse y casarse ¿no?